Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban sentados, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena. Se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y este le dijo, Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le respondió, lo que hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía a quién lo iba a entregar. Por eso lo dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo, para lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Amén.